Les comento que el día de hoy el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, advirtió que efectivamente, y esto lo dijo para, dice él, evitar especulaciones. Él aseguró y admitió que efectivamente va a participar en el torneo de fútbol por la paz organizado por el Vaticano. Mi querido Jorge Espíndola, tú tienes los detalles. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto Millán, auditorio de Metrópolis Noticias. Los saludo con gusto, pues hoy el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo confirmó su participación en este encuentro futbolístico que está convocando el Papa Francisco, el Vaticano, este encuentro de fútbol donde participarán figuras internacionales como Figo y otros jugadores de talla internacional, este partido por la paz que se llevará allá en Roma, Italia. Hoy confirma Cuauhtémoc Blanco que sí participa, que sí participa en este encuentro, es el primer mexicano al que convocan para participar en este partido de fútbol a nivel internacional, en beneficio de la paz a nivel internacional. Vamos a escuchar lo que comentaba al respecto el alcalde en la entrevista con medios de comunicación. ¿Qué opinas de esta invitación que te ha hecho el Papa? Sí, ya, la verdad que estoy muy contento. Después, la verdad, de tanto tiempo, no voy a llevar una invitación como esta. Y van a ir jugadores retirados muy importantes a nivel mundial. ¿Con quiénes te podrías estar jugando en este partido? Yo creo que va a ir Roliniño, Ibeca, varios, la verdad que no sé, pero son jugadores muy importantes que ya están retirados y reconocidos mundialmente. ¿El motivo de este encuentro? Gracias. Ahí está lo que comenta, confirma el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, su participación en este encuentro de fútbol convocado por el Vaticano y en el que participarán futbolistas de talla internacional. Ya oímos los nombres con los que participará Cuauhtémoc Blanco en este encuentro de balompié convocado por el Vaticano. Para que no haya especulaciones, el alcalde de Cuernavaca dejó en claro, Alberto Millán, auditorio, que los gastos, que los gastos que se hagan o que vaya a sufragar para participar en este encuentro de talla internacional correrán por cuenta del Vaticano. Ellos se encargarán de todos los gastos y se ausentará de tres a cuatro días de sus actividades del gobierno municipal y en su lugar estará a cargo el secretario técnico, su manager como futbolista, José Manuel Sáenz, estará a cargo de la presidencia municipal durante los días que se ausente Cuauhtémoc Blanco para participar en este encuentro. Vamos a escuchar lo que comenta en ese tenor. El motivo de este encuentro es el secretario, ya me voy tres, cuatro días para que no empiecen a especular estos gastos. Los paga el Vaticano, los paga el Vaticano. Y la causa de esta... Pues ahí está lo que comenta, para que no haya especulaciones, los gastos correrán a cuenta del Vaticano y no a cuenta del erario del municipio de Cuernavaca. Pues ahí está lo que comenta Alberto Millán, confirma Cuauhtémoc Blanco su participación en este partido de fútbol por la paz convocado por el Vaticano. Muy bien, pues ahí tienen ustedes el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, de profesión futbolista, pues no abandona, no abandona precisamente su formación y él advierte que sí acudirá a este torneo de talla internacional que ha organizado el Vaticano, un torneo en favor de la paz. Gracias.